bien buenas noches vamos a hacer un pequeño resumen acá de esta cámara acostumbrado a verme en la casa con la con la lacto si no con la otra buenas noches bueno buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo la hora que vean el vídeo esta es la parte número 2 vamos a ir haciendo un desarrollo de la señal que envié esta mañana con respecto al canadien cjp les recuerdo lo que les dije si es primera vez que ve el vídeo te recomiendo que veas el otro estamos en diciembre navidades el precio va a lateralizarse así que no vamos a tener tanto volumen por lo menos a partir de la semana que viene en adelante así que vamos a tener mucho cuidado con las operativas que hago voy a congelar pantalla para mostrarles aquí lo siguiente la señal es sencilla fíjense es armonía de la acción de precio alto bajo alto bajo hacemos un siguiente alto pero aquí hacemos un rango de precio que parece ser o que podría ser un rango de distribución sin embargo como nosotros somos especuladores simplemente estamos buscando que el precio haga esto nosotros meternos en compra en esta zona para irnos allá me gustaría como dije esta mañana que el precio retrocediera por lo menos hasta este bajo que está aquí para yo posicionar la compra esta zona y me sentiría muchísimo más cómodo operando allí de hecho mencioné y aquí fue la alarma de coloque que no la tocó hablé de este volumen voy a volver a congelar para que lo vean mejor hablé de este este nivel de precio de este volumen posiblemente fuera una zona donde el precio pudiera romper no romper para tratar de ir a la baja cazar posibles vendedores y luego dispararse en al alza si va a respetar la tendencia sin embargo si le hacemos un sitio aquí a la cosa fíjate como el precio está respondiendo muy bien a este nivel de precio miren el nivel de precio que está respondiendo el precio valga la redundancia es aquí congeló mira es aquí aquí hay oferta y aquí se está disparando la demanda en esta acumulación si está que hay aquí que es esa 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 pequeña ese pequeño volumen que había en esa zona muy bien algo sencillo de oferta y demanda algo muy básico y muy sencillo no sea simple la señal de trading cual es long en canadiense jpy las personas que tomaron la señal enviada por acá entraron en 80 98 918 y pudieron haber hecho o estarían haciendo en este momento nosotros no la tomamos yo no la mandado a la de 100 0.22 por ciento me decía que unos 20 20 tantos pic no más o menos 18 pic creo que fue que veí entonces bueno es algo pero realmente yo voy a esperar que el precio retrocede bueno ver si el precio retrocede un poquito más para tratar de comprar abajo mis señales o las señales que enviamos en nuestra en nuestra comunidad son en señales intradiarias o tipo swing abrimos hoy y cerramos quizás mañana pasado mañana o a veces hasta la semana siguiente tenemos una señal para el gas natural en el grupo privado así que te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y visite simplemente ves y si estás buscando un sitio donde aprender a hacer trading te aseguro que con nosotros vas a aprender muchísimo te va a gustar muchísimo y lo más importante te ahorrar muchísimo dinero porque nosotros entendemos la barbaridad con que están comprando los cursos y nosotros tenemos los cursos aparte de que grabados y los un y todo eso estamos ayudando mucho colaborándole con una reducción enorme del costo de las capacitaciones y sobre todo de la señal así que canadiense jpy compra en esta área yo esperaría a ver si llega a bajar a los 80 8 18 o por allí para buscar un buen nivel y comprar al alza bien vamos a seguir observando esta soy nuevo entre de bueno no soy nuevo entre de vio sino que verdad soy inconstante en el entre debes son más constante con youtube y instagram pero bueno no estoy poniendo la meta que a partir de este año sea fuerte que entre de bios y que por favor si te gusta la información sígueme no dejes seguirme y ve a la comunidad si te interesan las capacitaciones ve directamente a whatsapp escucha bien si te interesan las capacitaciones ve directamente a whatsapp y si no te interesan las capacitaciones ni las señales vete directamente a telegram y bueno ahí compartimos información chao nos vemos un próximo vídeo dentro de un ratito saludos